Si te lo sabes conmigo, ya la escucha que ve donde quiera a ver se encuentre. ¿Cómo es que dice? Con los cuentos locos. ¿Cómo es que dice ese coro? Dime, dime. Si te lo sabes conmigo, ya la escucha que ve donde quiera a ver se encuentre. Si te lo sabes conmigo, ya la escucha que ve donde quiera a ver se encuentre. Si te lo sabes conmigo, ya la escucha que ve donde quiera a ver se encuentre. Si te lo sabes conmigo, ya la escucha que ve donde quiera a ver se encuentre. Si te lo sabes conmigo, ya la escucha que ve donde quiera a ver se encuentre. ¡Suscríbete al canal!